¡Buenos días de lunes amigas! Empezamos un nuevo vlog, estamos muy contentos porque ayer, bueno, hoy a las 12 se terminó nuestro confinamiento Ya vamos a poder salir y hoy lo primero que vamos a hacer va a ser ir a comer a casa de los padres de Cristian Porque pues llevamos como 3 semanas sin verlos, así que me han preparado cocido Ya sabéis que el cocido es una de mis comidas favoritas Pero antes, hoy ya sabéis que los lunes no tengo clase, hoy no tengo que hacer nada de la universidad Maravillosamente porque lo hice todo el sábado Y lo que quiero grabar es un vídeo para subir mañana martes Que son looks inspirados en las princesas Disney Me habéis dado la idea una de vosotras Y la cosa es trasladar los looks de las princesas al día a día con prendas cotidianas No me voy a poner disfraces ni nada Así que es lo que voy a hacer ahora por la mañana, son las 9 y cuarto Me he levantado a las 8, he estado haciendo unas cosechas, contestando algunos emails Así que eso, vamos a empezar la semana grabando un Reels para subiros mañana Y a ver qué tal va todo He preparado ya algunos looks Aquí los tenéis Así que voy a grabarlo Y ahora os cuento a ver si me ha quedado bien o no Acabo de terminar de grabar y justo me he encontrado buscando los looks Esta la sudadera, que es de princesas, que me la regaló Cristian Creo que es de Zara del año pasado Y me flipa Así que ahora me voy a poner a montar el vídeo A ver qué tal queda Y si eso lo subo hoy a las 3 al final Bueno amigas, ya he editado el vídeo Yo espero que os guste Me da muchísimo miedo subirlo Porque no sé si yo qué sé Al final es todo tan personal Que bueno, no sé Lo tenéis en mi Instagram si lo queréis ver entero Y ayer por la tarde, domingo Del equipo de Marietas Bakery Me mandaron las cookies Ya visteis que me mandaron en un blog, os lo enseñé Y me volvieron a mandar de chocolate blanco Solo me queda una de las que me mandaron Y de verdad que si sois de Madrid tenéis que pedirlas Porque están impresionantes, súper ricas Os voy a dejar la web abajo, vale La cajita de info Y de verdad que jolines Como sé que veis mis vídeos Muchísimas gracias a todo el equipo de Marietas Sois increíbles Y me alegrasteis mucho la tarde de domingo, la verdad Y una cosa importante que os tengo que decir Antes de comenzar con el vlog de la semana Es que el martes, mañana para mí No lo voy a grabar Porque ese día voy a hacer un vlog especial De 24 horas comiendo comida verde Que ya lo habréis visto Porque va a ser un vídeo patrocinado Y ya sabéis que no me gusta Que los domingos tengáis ningún tipo de colaboración Entonces lo suelo subir Cuando son vídeos patrocinados Entre semana Así que bueno Espero que si lo habéis visto os haya gustado Y si no que vayáis a verlo Y que tenéis que saber Que todos estos tipos de colaboraciones Que me salen Son gracias a vosotras Y a todo el apoyo que me dais Así que os lo tengo que agradecer muchísimo Y que de verdad que muchísimas gracias Por seguirme Por comentar mis vídeos Por verlos Por Instagram Por todo Porque gracias a todo el apoyo A mí me salen campañas Que me permiten Pues llevar mi estilo de vida De poder comprarme mi comida Mis caprichitos Que ya sabéis que me gustan La universidad La casa Así que de verdad Que muchas gracias Esta la que se ha hecho un desastre Para ir a comer a casa A los País de Cristian Me he puesto este cardigan Tengo pendiente de limpiar el espejo Este cardigan de Shein Nuestros pantalones Que son del año pasado de Zara Y las botas de Zara también Así que nos vamos a comer cabido Estamos buscando sitio para aparcar Y mirar quién viene con nosotros Que le limpio la cara esta mañana Lo único que no tenemos El producto de la... Para quitarle el óxido Gordo Gordo, ¿a dónde vamos? Vamos a ver al Jesús Y a la Lali, gordo Vamos a ver al Jesús Y a la Lali ¿Tienes ganas de ver a tus padres Después de tres semanas? Sí, la verdad que sí Y el perro Bueno, está el de atrás Mirad cómo se pone Ya vale, ya Es un histérico Ya está Ya está, compadre Ya Ya está Ahí va Mirad lo que ha hecho la madre de Cristian Pastel de cabracho Que me encanta ¿Qué lleva Lali? Cabracho Cabracho Huevos Tomate Tomate Nata Nata Y sal Es como el que hice yo parecido al de atún Pero con cabracho Mira, y nos ha preparado aquí unas tostas de aperitivo Mirad Y para comer aquí tenemos Primero una sopita de cocido con fideos Y ahora después ya el mejuje del cocido Y ahora los garbanzos No, gracias Con ternerita, jamón Y aquí tenemos más carnecilla Que aprovechen Acabamos de terminar de comer Son las 3 y media Y estoy hinchadísima Cuando venimos a comer a casa de los padres de Cristian Termino muy mal de la tripa Y ahora Mi amor En retrovisor Y ahora vamos a ir a comprar Los ingredientes para el vídeo de mañana Que habéis visto ya De 24 horas comiendo comida verde Que no penséis que voy a hacer comida verde En plan tipo Comprar cosas verdes Ni ponerle colorante Yo voy a hacer con 24 horas comiendo verde Real food Con alimentos naturales Y rico y sano Estoy aquí esperando a Cristian Que suba el perro para ir a la compra ¿Alguien me puede explicar el calor que hace en Madrid hoy? Casi 20 grados Estoy muerta de calor En el Carrefour hemos comprado Espinaca congelada Brócoli Piñones Parmesano Garbanzos cocidos Temacha Huevos Espirulina Que encima me habéis dicho muchas Que es súper buena Eliminar gases Que ya sabéis que no me puede faltar Queso tierno Y albahaca Esto es lo que voy a necesitar yo Para las comidas Que voy a hacer mañana De 24 horas comiendo comida verde Podéis ver que hay cosas verdes Pero porque voy a hacer mezclas Creo que va a quedar guay O eso espero Luego en Primor He comprado La crema de Elizabeth Arden 8 Hours Que es a mí la que me da muy bien Para controlarme La piel mixta Y todo eso Luego champú en seco Para morenas Luego se me está cayendo Joder que pesada con él Luego se me está cayendo muchísimo el pelo Entonces he comprado este Que es anticaída Y antigrasa A ver como me va Y luego ya sabéis que yo estaba utilizando El desenredante de Freshly Cosmetics Se me ha acabado Y he querido probar este Que es de Revlon Nunca lo he probado Así que ya os contaré A ver que tal Y esta ha sido mi compra La verdad que ha sido bastante cara Porque la crema ya vale 24 El champú 10 Y luego esto ¿Cuánto ha sido? 3 Y esto 4 Pero bueno Yo confío en que funcione en todos He estado recogiendo un poco la casa He limpiado el espejo Podéis ver que ahora veis full HD Me veis con buena calidad Porque la verdad que da un poco de asco Y ahora me tengo que poner a hacer un par de cosas Así que no creo que os grabé mucho por la tarde Y eso Y os está encantando El Reels que he subido de lo de Disney Así que me hace muchísima 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 ilusión La verdad Y eso sí Estoy hinchadísima El cocido de la madre de Cristian Me deja Cao Súper hinchada Siento deciros que no os he grabado nada En todo el día Estoy haciendo un montón de cosas Pero bueno Para cenar no tenemos mucha hambre Porque de verdad Que a mí el cocido me ha dejado Súper llena Un poco de queso brie Un poco de la com Que compramos el otro día Con un poquito de aceite y pimentón Ensalada de espinacas con queso de cabra Y un poco de pan de espelta Y también vamos a tomar De estos que compramos la semana pasada Que todavía nos quedan Y están muy buenos Buenos días de miércoles amigas Bueno Nos hemos saltado un día Pero el día de ayer Lo tuvisteis el miércoles Fue un vídeo patrocinado Ya lo sabéis Y la verdad Que me rentó muchísimo El tema de las comidas que hicimos No sé si las habéis visto Pero por ejemplo Las hamburguesas y las croquetas Me encantaron Y hemos congelado Tanto la masa de las croquetas Como las hamburguesas Y hoy tengo clase a las 12 Voy a ir solamente a primera hora Porque la segunda El profesor también lo da online Conecta la cámara Para que la gente que esté online También pueda estar en la clase presencial Así que voy a ir a primera Y os voy a enseñar lo que me compré ayer Porque en el vlog del martes Digo del miércoles Fuimos a Bershka Y me compré dos cositas Y os las voy a enseñar Porque estoy totalmente enamorada Esta semana hemos puesto La funda nórdica esta De Gris de Primark Por cierto Hemos dormido en el colchón nuevo Y la verdad que es una pasada Es la primera vez Desde que estoy independizada Que tengo un colchón nuevo Porque siempre Como en los pisos de alquiler Pues duermes en el colchón de los dueños Y el colchón que tenía antes Me lo dio Me lo dio mi amiga Mi amiga Laura Entonces Pues esta es la primera vez Que dormimos en un colchón nuevo Y es súper guay Luego me compré Digo en Zara En Bershka Esta blazer De efecto cuero Es de polipiel Yo me cogí La talla L Aquí lo podéis ver Y os voy a dejar aquí Porque siempre me preguntáis En plan Rebeca ¿Nos dejas la referencia? Uy perdón Es que están talando Los árboles de mi barrio Y estoy súper triste Aquí tenéis La referencia ¿Vale? Para el vídeo Me costó 30 euros Y luego Este pantalón Que también os voy a dejar aquí Lo único que yo me cogí La XS Y creo que me motivé un poco Porque me queda un pelín justo Así que si cojo algo de peso Yo creo que esto ya no me va a valer Pero bueno Es un pantalón de cuero De cuero Que es con la pata ancha Así Como de elefante Pero no queda ajustada la pierna Todo queda más o menos sueltecillo Así que esto es seguramente Lo que me ponga hoy Para ir a la universidad Me he ido a poner los pantalones De ayer Que me compré en Verska Y es que me quedan demasiado justos Y no me quiero arriesgar Porque sabéis que yo Pues ahora Estoy cogiendo un poco de peso Y eso Entonces es que no me van a entrar En cuanto coja un kilo Ya no me entra Entonces seguramente Vaya a cambiarlos Mañana o así Y me he puesto Estos pantalones Que me han llegado De la marca Creo que se llama My Mint Os los voy a dejar abajo En la cajita de información ¿Vale? Con algunas cosas Que luego por la tarde Os hago haul ¿Vale? Y luego este jersey Que es de hace Muchísimos años De H&M Que es súper oversize Gigante Que se me cae Pero bueno Me he puesto este top Por debajo Que es un body De bojo Y ahora me soltaré el pelo Me pondré las botas altas De Zara Y nos vamos a clase Amigas Estaba preparada Para ir a clase Pero es que no me apetece nada Estoy No sé qué me pasa Pero es que estoy Súper de bajón Y Luego lo bueno Que la siguiente que tengo Sí que lo puedo dar online Así que ahora voy a aprovechar Voy a adelantar cosas De la universidad Me siento muy mal Por no ir a clase Pero bueno No da No da temario Así que bueno Me pierdo esas diapositivas Si mi madre ve este vídeo Se va a enfadar conmigo Pero bueno Es la primera vez Que falto un día Que tengo que ir a clase Así que una vez Al año No hace daño No faltaré más ¿Vale? Voy a quitarme la ropa Porque para qué Para qué la voy a tener puesta Y antes de guardar Mirad lo que me ha llegado De la marca Mint Mind Que es esta marca Antes no sé por qué he dicho My Mind Es Mint Mind Me ha mandado esa blusa Con volante precioso Esta sudadera verde Y esa Voy a ordenarlo También os enseño por Stories La blazer de Bershka Y ahora os cuento ¿Vale? Siempre he criticado A toda la gente Que salía llorando En redes sociales Y he dicho Menuda tontería Pero Yo subo vlogs Todas las semanas Y ya me conocéis Y sabéis Cuáles son Todas las cosas que hago Y tenéis que saber Que Esta semana No sé qué me pasa Que estoy como Muy angustiada Tengo aquí una Un Algo que Que me aprieta el pecho Y hoy me ha dado Justo antes de ir a clase Y bueno Pues Está hablando con Cristian Que él siempre me ha ayudado mucho Cuando me encuentro así Y ahora pues Voy a intentar descansar un poco Hoy encima subo vídeo El de colaboración Que espero que os haya gustado Porque las recetas La verdad que Intentamos currarnoslas un poco Y hoy pues voy a estar ahora La hora que tendría que estar en clase Voy a Voy a estar recogiendo Porque aunque no lo queráis A mí recogerme calma Y luego la otra clase De dos a cuatro Sí que la voy a dar Porque la puedo dar online Así que bueno amigas Que sepáis que es eso Que mi vida no es perfecta Que muchas veces Me encuentro mal Sin motivo aparente Me imagino que será El estrés y el agobio Por todo Porque Aunque creáis que no Llevar Cualquier persona Que estudie y trabaje a la vez Sabe lo que muchas veces Es incomplicado Y en este trabajo Que al final Yo tengo que mostraros Mi cara Todos los días Y tampoco quiero que me veáis mal Pero bueno Que ya me callo Que voy a intentar A ver si me pasa Y que es normal También encontrarse mal En muchos momentos Ya he recogido la casa La habitación Ahí tengo calcetines De la lavadora Que no entraban Y luego también El salón Que también lo he ordenado Un poquito Y aquí tengo la caja Del colchón Que todavía no la No la hemos tirado Yo con estas pintas Con la ropa Que iba a llevar a clase Y me he puesto encima Esto Que es de andar por casa Hoy con unas pintas Y con los calcetines Madre mía Y con los pantalones Pero es que estos son Súper cómodos Así que nada Voy a Preparar el vídeo Que visteis el miércoles Que Que tengo que preparar La cajita de información Como es un vídeo En colaboración Me pasan el link De la página web Para que lo ponga Y todo eso Lo voy a preparar Para subiroslo Y voy a dar clase Que tengo de 2 a 4 Y hoy vamos a comer Una comida La madre de Cristian El otro día Nos dio un poco Del caldo Que sobró del cocido Y vamos a comer eso Que soy fan De la sopa No soy nada Como Mafalda A mí la sopa Me flipa Y de media mañana Cristian Me ha preparado Una perita Sigo en clase Pero hemos tenido Como un descanso Entre comillas Y en el descanso Mira lo que me he pedido A Enfit He colaborado Con ellos una vez Y es uno de los Que van a aparecer En el sorteo De los 200k Pero acabo de hacer Un pedido yo Que he pedido Sirope, chocolate blanco Leche condensada Y harina de avena Integral sabor Cinnamon rolls Dios En cuanto me llegue Os lo enseño Ha llegado la hora De comer Sopita Que sobró el otro día De cocido Que hice la mamá De Cristian Así que podéis imaginaros Lo espectacular Que está eso Y luego Cristian Está haciendo pollo A la plancha Y de segundo Filete de pollo A la plancha Y yo le he puesto Un poco de queso Sobre y que compramos El otro día Que aprovechen Amigas Nos vamos a ir Un momento Al centro comercial A cambiar Las cosas de Bershka Que os he dicho antes Que no 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 Tiramos la basura También Y vamos a ir a hacer La compra Porque esta semana No hemos hecho compra Como ayer grabamos El vídeo de 24 horas comiendo verde Que visteis el miércoles Pues claro Pues el lunes Si que tiramos Porque fuimos a comer A casa de los padres De Cristian Lo visteis Pero claro Ha llegado el momento En el que No tenemos cosas Así que vamos a ir A hacer la compra Y lo siguiente que veréis Pues me imagino Que será el hall O en el centro comercial No lo sé Hemos venido a la Gavia Después de Muchísimo tiempo Y mirad Han puesto un árbol De navidad Que monos Y aquí tengo A mi acompañante Que él no es muy fan De ir de compras Bueno Pero no importa Un poco No Pero solo vamos a cambiar esto Y ahora hemos venido A la del campo ¿Cae o no cae? ¿El qué quiere? El gafachito Después de Con la pizza Ya ha gastado la semana No, no, queda, queda Por eso digo Lo he visto Hoy que vamos a cenar Pizita Habemos compra de la semana Empezamos Hemos comprado espaguetis Pechuga de pollo Queso rallado Porque vamos a cenar pizza Los palitos estos integrales Que os compramos la semana pasada Y nos ha encantado Luego De fiambre Hemos comprado El queso tierno este Que utilizamos para la receta Bueno No era marca al ventero Era marca al campo Utilizamos para la receta De De las hamburguesas Y nos gusta mucho El tierno en cuestión Chorizo para mi pizza Y jamón serrano Aceitunas Espárragos Harina integral Para hacer la masa de la pizza Hoy Esta semana le tocaba a Kristen Elegir la barrita que quería Y ha escogido un squeak Así que bueno Yo es que hace mil Que no tomo en squeak ¿Cómo se dice esto? Nosotros lo llamamos Brotes de soja Para las ensaladas Maíz Bueno Aquí tenemos papel de horno Una valleta En Sanitul He comprado una calabaza Porque quiero probar El viernes Hacer unos donuts De calabaza Ensalada Pasta de dientes Que real No es una colaboración Pero es que soy fan De esta justo Porque tiene como Granulillos Y es como Cuando tragas arena En la playa Sé que no es la mejor Promoción que os puedo dar Pero es como que tiene Arenilla Y siento que me limpia Mucho los dientes Ya digo que no es colaboración Ya sabéis que siempre Compramos esa Tomate frito Para la ensalada Atún Os podéis imaginar Bueno Os podéis creer Que se nos ha acabado ya La bolsa de kilo Que compramos de cacahuetes Hemos tenido que comprar otra Plátanos para Cristian Que raro Luego Bueno Aquí tenemos caldo de verdura Para los arroces Y eso Y luego hemos visto esto Que no es Ultra procesado Y es un rebozado Para que quede como crujiente Hemos visto La aplicación de Calorrios Y sí que tiene alto contenido En sal Teníamos pensado Hacer los flakes Triturados Para hacerlo Pero bueno Hemos visto este Y bueno Pues para cuando hacemos Nuestras cosillas En el air fryer Pues nos ha parecido Buena idea Y ahora llega la parte De Alonso Que ya sabéis Que es la parte De la carnicería Así que si sois Veganos o vegetarianos Adelantar como unos segundos El vídeo ¿Vale? Hemos comprado en Alonso Carne picada Cinta de lomo Las costillas Que vais a ver Como las hacemos Mañana Y luego El viernes Voy a nacionar Mis padres Y no sé si lo sabéis Pero yo soy fan De la Bueno Yo estuve en la época Viviendo en Burgos Y desde entonces Somos muy fans De la morcilla de Burgos Que esta yo sé Que no es la Auténtica Yo soy fan De las otopalacios De Burgos De arroz Entonces he comprado Para hacer un poco A la plancha Para el viernes Y esta ha sido Nuestra compra De carne Estamos haciendo La masa de la pizza Que la hacemos En la turma Y ya sabéis Que es que La utilizamos un montón La voy a hacer Con harina integral Y mientras tanto Me ha abierto Es que no sé Si sois igual que yo Pero yo soy super fan De las cebollitas Que vienen En los cócteles Estos de aceitunas Super fan Y un poco de jamón serrano Que teníamos La verdad que es que Esto es muy español El jamón serrano Y las aceitunas Así que nada Vamos a seguir con la receta Y luego os enseño Como queda Ya sabéis que La solemos dejar Reposar una hora O así Aquí tenemos La masa La vamos a dejar Reposar una hora O así Y ahora seguimos Con los ingredientes Tenemos a Cristian Amasando la pizza Porque él ya sabéis Que es Él es super chef ¿Verdad? Vamos a Cristian Aquí ¿Por qué hablas así? Lo has dicho tú así Qué tonto Esperad Que os voy a enseñar Su profesionalidad Pero mi amor Eres un poco tontito ¿Eh? Soy Cristian Es que a Cristian Le gusta súper fina A la mi amor Siempre que grabo Tienes que meter el brazo Hombre Para que no puedan ver Nada de lo que hace A la otra vez Yo soy un tío Centrado en lo que hace Hacemos la masa Los ingredientes Que voy a dejar abajo Lo hacemos todo Y lo que Para hoy Todo no Todos los ingredientes no Mi amor ¿Qué dices? Bueno que la cosa es que La dividimos por la mitad Y hacemos mitad para Cristian Y mitad para mí Así no tenemos que hacer Dos pizzas en el horno Yo me he puesto Cebolla y chorizo Y la parte de Cristian Lleva Queso Digo queso Bueno sí Queso Cebolla Y enseña esto Para que lo vean Pollito asado Y el pollo asado Este que le gusta a él Así que lo vamos a meter al horno Un ratito Y el perro ya quiere comer Habemos pizza Esta es la mía Con chorizo de cebollita Y aquí tenéis a Cristian Que se está partiendo la suya Que lleva pollito Así que esta es nuestra cena Que aprovechen Amigas Ya vamos a irnos a dormir Me he preparado Bueno nos he preparado Unas valerianas Aquí las tenéis Y os quería decir que Al final He cambiado lo de Zara Porque creo que por aquí No os lo he contado Pero una de vosotras Me habló por Instagram Y me dijo que En Zara Estaba la misma blazer Que yo me compré En Verska Por 30 euros A 20 La parte de Special price Así que lo que he hecho Ha sido devolver esta tarde Tanto la blazer Como el pantalón Porque en la tienda De La Gavia No había ese pantalón Y me he cogido la blazer Para recoger en tienda En Goya Y como también fue en Goya Donde me compré El pantalón Que visteis En el vlog Del miércoles Voy a ir a recogerlo A tienda Porque me salía gratis En vez de pagar 4 Era creo que 4 o 5 euros De envío Y he dicho Mira pues voy a la tienda Que ahora que Uy Os habéis movido Es que estáis encima De una vela Digo bueno Así ya el viernes Voy para allá Recojo la blazer De Zara Y compro La talla S Del pantalón Esa es mi idea Así que nada Nos vamos a tomar esto Estamos viendo un capítulo De El hombre en el castillo Que está en Amazon Está interesante Trata como si La segunda guerra mundial Lo hubiese ganado Hitler Así que creo que es interesante Y ya llega Cristian Que acaba de bajar al perro Pero bueno ¿Quién es este? Buenos días amigas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno No sé por qué Tengo tanta energía Son las 8 y media De la mañana Hoy es jueves ¿Qué pasa los jueves Rebeca? Tenemos inglés Y no nos apetece nada Pero bueno No pasa nada Hoy no habéis visto Cómo remuevo el café Esto no puede ser así Esperad un momento Ahora sí Hoy estoy de mucho mejor ánimo Podéis ver Y es que me ha llegado Un paquete Porque ya sabéis Os conté la semana pasada Que hice una colaboración Con Mac Bueno pues Bueno pues debisteis De pedir muchas Con mi código Que Mac quedó contento Conmigo Y me ha propuesto Hacer una segunda colaboración Os voy a enseñar aquí Los productos Porque la colaboración No consiste en enseñar productos Consiste en Bueno ya sabéis Que dentro de poco Es un día muy especial De compras Y todo eso Pero bueno Os voy a enseñar Pero es que yo estoy Enamorada de todo Me han mandado Dos brochas No tenía yo Ninguna brocha de Mac Y es como que Esto me recuerda A Isawari Esto es que Mac Me recuerda a Isawari Si sois veteranos De Youtube Y ya habéis visto Desde hace años Sabéis que Isawari Era Don Mac Y me han mandado Dos brochas Luego esto Que es una crema Hidratante Luminosa Que pues yo La verdad que nunca La he probado Pero tiene pinta De ser de las que Te dejan la piel A modo Victoria's Secret Pues igual Así que ya la probaré Y os lo enseñaré Luego Que me han mandado Me han mandado Dos labiales Los dos nude Que ya sabéis Que yo soy fan De todos los nude De los labiales Desde siempre Bueno Ya habéis visto Que tampoco Que yo Normalmente No No me pongo colores Así rojos Y tal En los labios Y me pongo Colores nude Y me han mandado El color Velvet teddy Y Sprypton El 827 Vale Y son El 827 Este Es un color Es un color Precioso Que mirad Es un color nude Es que es muy yo Este es muy yo Y el otro El otro Es este Que es mucho más Como decirlo Rosita Así Teja Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me han mandado Otra vez La máscara de pestañas Waterproof Que como tengo ya la otra Esta se la regalaría A mi hermana Seguramente O a mi mamá Y luego Me han mandado Esto que es Grit Browns Anda mi madre A lo mejor es para pintarse Las uñas Digo las uñas Las cejas Así es Un kit de cejas Nunca había tenido Un kit de cejas De marca Que fuerte Que fuerte Amigas Que fuerte Seguimos Para Dingo Luego Me han mandado Un colorete Un colorete Color teja Uy Que se me cae Menos mal Que tengo la alfombra Que es este Mirad que bonito El color Es el tono Burd Pepper Me encanta Este para invierno Es maravilloso Luego me han mandado Este que es Eiza 2x9 Ah es una paleta No tenía ninguna De este estilo Así que me hace Muchísimas ilusiones Ya vienen colores Así como topo Para hacer Maquillajes más naturales Me encanta Y por último Tenemos Unos polvos Que se llaman Las skin finish A ver Son un iluminador Que emocionante Amigas Dios mío Mac no verás Mis vídeos Porque No Pero muchas gracias Estoy muy emocionada No tanto por tener inglés En 20 minutos Pero bueno Voy a volver a dejarlo Aquí todo dentro Vale Y Ahora vamos a dar clase Y tengo que grabar Cosas guays Con esto Por supuesto Clase de inglés Finalizada Y ahora me voy a duchar Que quiero grabar el vídeo Un vídeo Ah os voy a explicar Que vídeo quiero hacer Voy a hacer un vídeo Que me mandasteis una de vosotras Porque siempre me estáis mandando ideas Que yo os agradezco muchísimo Por Instagram Y es un vídeo De recreando looks Que me habéis dicho vosotras Es decir Me habéis mandado algunas fotos Algunas de Miley Cyrus Otra de Blacktrip de Gossip Girl Algunas Entonces yo con la ropa que tengo Tengo que intentar recrearlos Entonces lo que voy a hacer ahora Como tengo la tutoría De asignatura del plan de marketing Del trabajo tocho Que ya os he hablado alguna vez A las 12 Son ahora mismo Las 11 menos cuarto Entonces me voy a duchar Para lavarme el pelo Y que se me vaya secando Y cuando termine la tutoría Que luego solemos quedar Mis compañeras de trabajo Un rato más Para plantear los siguientes contenidos De la semana que viene Hasta la 1 les he dicho que puedo Entonces a la 1 grabo Y como lo subo a las 3 Tengo 2 horas ahí para grabar Y editar Que yo creo que me va a dar tiempo Y preparar la ropa Así que ahora me voy a duchar Y voy a preparar la ropa de los looks Para que luego sea solamente ponérmela Así que eso Me voy a duchar ¿Vale? ¿Os acordáis que en el vlog del miércoles El que visteis de Comiendo Verde Os enseñé este Y la verdad que me encanta Me dijisteis algunas Que venden el de Anian por Amazon Pero es que yo El que he visto de Amazon Valía como 8 euros Y yo la verdad que por esto Por 8 euros Cuando me ha costado en el super 3 o 2 y medio Pues no Pero este está muy guay Igual es súper bien Os lo digo porque me preguntasteis Hubo algún comentario Y lo que quiero hacer Es comprarme un peine nuevo Porque este es de Better Que me encanta Me quiero comprar el mismo Pero nuevo Porque ya noto que las cerdas Creo que se dice No funcionan del todo bien Como que ya están demasiado blanditas Así que nada Voy a desenredarme el pelo Tengo la tutoría en Ah bueno en 50 minutos Voy a preparar la ropa ahora Aquí tengo los looks Ahora cuando termine la clase Me pondré a grabarlos Si queréis saber de que es cada uno Pues en mi Instagram tendréis el vídeo Acabamos de terminar la tutoría Me voy a poner a grabar los reels Y bueno Hablaros porque justo Me voy a lavar el pelo Porque si no No se me va a secar Antes de grabar Y lo que sí que me gustó mucho Del de Fensley Que esto no es colaboración y nada Ya me queda muy poco Es para el tema de protector del calor Cuando me lo secaba con secador Si que me gustó bastante Así que voy a utilizar Lo poco que me queda Para secarme el pelo Y eso Me voy a poner a grabar Que ahora me da un poco de pereza Pero bueno Luego ya me pongo Y creo que el vídeo va a quedar guay Amigas No os he grabado la receta Porque he estado grabando el reels Que lo acabo de subir Y os ha gustado mucho Así que yo Feliz de la vida ¿Cómo se hace? Sofréis Te voy en una olla En una olla que podáis A presión vamos Hasta que esté doradita Luego doráis un poco las costillas Cubrís con agua Lo tapáis Cuando empiece a sonar Media hora Una cosa así Y luego añadís las patatas Lo volvéis a cerrar O lo dejáis Hasta que la patata esté hecha Así que esta es la comida de hoy Es que es súper fácil No le echamos ni sal Ni ningún tipo de condimento Porque como ya son adobadas Las costillas Y ya está Esta es nuestra comida de hoy Que aprovechen Estoy sola en casa Y estoy Con zafarracho de combate Me toca limpiar Hoy quiero hacer limpieza profunda Entre comillas He levantado Mirar aquí Todas las sillas Para dejar todo ahí Para que pueda pasar La aspiradora Así que nada Mi plan de jueves tarde Es recoger He bajado un rato A hacer un par de recados He vuelto Me he puesto ropa cómoda Y a ordenar Y recoger Bueno amigas Ya está todo subido Para poder pasar La aspiradora bien Ahí también he subido eso Y luego El salón está Como lo habéis visto Y nada Ahora yo me voy a tomar Una botellita de esas De vitamin well Y voy a esperar A que pase la aspiradora Que está ahora mismo Bueno no la estáis viendo En la cocina Me he preparado Dejo esto así Porque voy a pasarla Ahora cuando nos vayamos Porque nos vamos con el perro Vamos a comer a casa De los padres Bueno a cenar A casa de los padres De Cristian Que hoy viene su hermano Y mi cuñada Así que nada Yo me he puesto Un vaquero Un monji La sudadera que llegaba puesta Y la chaqueta esta Y las converse Que me la pongo a la entrada Para no llenar Toda la casa de amigas Así que nos vamos a comer A casa de los suegros Seguramente lleguemos Y lo primero que hagamos Era tomarnos un Eliminagases Como lo sabéis Como era de esperar Acabamos de llegar a casa Y nos vamos a tomar Una valeriana Con Eliminagases Yo porque estoy Hinchadísima Cristian se ha puesto Una valeriana también Y eso que me he tomado Una infusión digestiva Ya en casa De los padres de Cristian Pero es que estoy Súper hinchada Así que con estas pintales Demacrada De demacrada No sé ni hablar ya Que hoy en día Me he maquillado Así que me tengo que desmaquillar Y nos vamos a la cama ¿Vale? Hasta mañana Yo ya tengo unas Pintas por la mañana Estamos a viernes Hoy tampoco ha habido Plano de café Esperad un momento Prosigamos Hoy estoy muy contenta Porque tengo varias cosas Que hacer Cristian por la tarde No va a estar Pero por la mañana A la una o así Viene Laura a casa Porque quiere que la ayude A grabar Y hacer unas fotos De un vídeo Que va a subir De looks De friends O algo de eso Y Tengo que ir ahora A la compra Porque ella está haciendo La dieta cetogénica Entonces hay cosas Que ella no puede tomar Ciertos alimentos Como hidratos Entonces voy a ir a la compra Porque esta noche Vienen a cenar Mis pais a casa Que os lo conté Que me hace muchísima ilusión Y voy a hacer una tortilla De patata La morcilla que visteis Y no sé qué más cositas Entonces pues ya voy a aprovechar Vamos ahora Recién son las ocho y media No sé si lo podéis ver Y pues vamos ahora A Mercadona Así compro lo de la comida Y lo de la cena Y a las once Tengo clase Hoy no voy a subir Reels Y me gustaría hacerme una foto Pero no creo que eso No sé Pero bueno Entonces ese es el plan Y luego por la tarde Supuestamente hoy Llegaba la blazer de Zara A la tienda Entonces a lo mejor Si llega Me paso a por ella Que mis padres Llegan a las ocho Así para cenar Así que nada Voy a tomarme El cafecito Y nos vamos A ir a Mercadona Me he maquillado No para ir a Mercadona Porque son las nueve de la mañana Sino porque quiero que Cristian Me haga una foto Y para la foto Me he puesto estos pantalones blancos Que son de Zin Junto con la Rebeca Luego esta chaqueta Que es tipo No es blazer Pero Es de segunda mano Y luego el abrigo Porque sí que hace frío De Primark Así que nos vamos A Mercadona Ahora os hago Haul de lo que compremos ¿Vale? Porque vamos a comprar Tanto para la comida Como para la cena de hoy Y eso Y me veo guapa Maquillada Acabamos de llegar De la compra Y para comer Voy a hacer Ensalada de espinacas Con queso de cabra No sé si a Laura Le gustan las espinacas Pero sí que le gusta El queso de cabra Y como la ensalada Que hago yo No sabe a espinacas Yo creo que le puede gustar Luego ya le gusta mucho El salmón Así que he comprado Esto para hacerlo Con Filadelfia Pimientos rojos Y bonito Para esta noche Gaditos para mi padre Que le encanta siempre Después de cenar Tomar algo dulce Dos aguacates Dos pimientos Parones de lentejas Para esta noche Huevos Porque voy a hacer Para comer Tortilla francesa Atún Porque se lo puede tomar Laura Lomo para esta noche Y calabacín Para la tortilla patata Que voy a hacer Así que esta ha sido Nuestra compra Un poco de todo Pero bueno Al final Hemos podido hacer foto Yo creo que ha quedado guay La habréis visto ya En Instagram Creo que ha quedado chuli Así Para no subir tantos risques Sé que también os gusta foto Me acaba de llegar El paquete ¿Os acordáis que os dije Que iba a hacer una colaboración Con la marca por excelencia De chocolates? Pues me acaba de llegar El paquete Así que seguramente Lo veréis la semana que viene Estoy muy emocionada Me va a tocar Hacer recetas super chulas Y sé que a vosotras Os van a encantar Y nada Son las Diez y cuarto Ahora mismo Y voy a hacer Bueno Voy a dar clase Voy a recoger un poco Aunque ya está Más o menos todo recogido Pero eso Que A ver que nos depara El día de hoy Ah Y me han avisado Que ya está la chaqueta en zara No sé si lo había dicho por aquí Así que para tarde Vamos a ver que tal Y me la pruebo Porque me habéis dicho algunas Que creéis que me ha quedado Demasiado grande La talla L Por cierto Que por aquí No os lo he enseñado Me ha llegado este paquete De Enfit Que lo pedí Creo que Antes de ayer Esta avena Esta harina de avena Saborcina monrol Que tengo unas ganas De hacer recetas Con esto que te mueres Y luego esta leche condensada Que es más healthy Y de regalo Me venían estos dos Creo que son chicles Energy Así que nada Lo voy a guardar Y dentro de poco Haré alguna receta Con esto La verdad que tengo ganas Se me ha olvidado enseñaros Que nos hemos hecho Un té rojo El que compramos En Mercadona Y ya creo que viene Laura Me ha preguntado el piso Ya ha llegado Lauri Mirad que mona ha venido Bueno Que se va a clase ahora Si nada Es que estoy instalando outfits De si No si Es que yo les había dicho Que te iba a ayudar a grabar Es que claro Me iba a ayudar Pero al final Le he podido hacerlo yo en casa Así que Pero bueno Me va a hacer unas fotos Aquí Es que me encanta Su casa O sea Me parece lo más Y digo mira Pues me hago una foto Ahí tal cual Quedaría guay La foto Yo creo que sí Y ahora vamos a empezar A hacer la comidita Que es que Que para mí Que rico Y para comer Hemos partido un poco de fuego Los panecillos Estos que ya os he enseñado Que compramos en el campo Ensalada de rulo de cabra Con espinacas Ellos van a tomar huevos revueltos Ya sabéis que a mí no me gustan Filadelfia con queso Que a Laura le encanta Huevos revueltos Aceitunas Filadelfia con queso He hecho Huevos revueltos Perdón No Filadelfia con queso Salmón con queso Perdón Así que esa es nuestra comida Que aprovechen Me ha salido acompañante Para ir a buscar La blazer a Zara Y me daremos una vuelta por ahí Lo único que le he dicho Digo Laura Que sepas que no hay primar en Goya Estaba un poco triste Pero se le ha pasado ya ¿Tú te vas a comprar algo? A ver, no creo En realidad no me hace falta nada Pero no sé, no sé No, no creo No creo Bueno, ahora os mostramos Lo que hacemos Amigas Laura se está partiendo No sé si sois conscientes Nos acaba de avisar un conductor Que llevo todo el trayecto en coche Con esto colgando Y toda la suciedad De la carretera de Madrid Se me ha quedado aquí Es que no se nota Venga Es que le digo Que nos quiere decir Pero es que nos ha avisado el hombre En plan Oye Que tenéis un abrigo colgando Que desastre Por favor Madre mía Ya tenemos la blazer Amigas Ahora en casa Os la enseño Vale Hemos venido a que Laura Pruebete Sentisop Los vemos de Navidad Acabo de llegar a casa Y hemos pasado A la mallorquina Y he comprado un par de cosas Que luego os lo enseño Para tomar de postre Si no conocéis la mallorquina Bueno, creo que en el vlog Que salí con Clara Ya os la enseñé Donde me compré Yo la napolita La de chocolate Y ella el croissant De verdad Son espectaculares Así que luego os lo enseño Ya os voy a enseñar Lo de Zara Que lo tengo ahí Bueno, son las 6 de la tarde Y voy a enseñaros La blazer Que tengo muchas ganas Que al final Iba a ir a También a A A Vesca Por el pantalón Pero no lo hemos visto Así que digo Bueno Lo único que he comprado Ha sido Las napolitanas Y A ver Cómo me queda Decían que era Súper oversize La L Ostras Pues a lo mejor Si Dime si es Oversize Vale Es la L 40 euros Pero ahí me costó 20 por el express Al price A ver Me la voy a probar A ver qué tal A ver cómo me queda Viene aquí un perfume Una muestra de perfume Muy gracioso A ver Uy Rebeca Si no habéis abruchado Los botones Vale Es grande Ay Yo me quería coger La XL A ver Me vais a ver En el espejo Mejor Bueno Bueno yo creo Que es más o menos Como la que tengo De Vintas Que es como de cuadritos Que os la enseñé Y a mí me gusta Así grande Es que yo soy Fan de lo grande No sé Me parece que Me queda bien o no Amigas Yo creo que sí que me queda bien No No me queda demasiado Demasiado grande Ay me gusta Ahora me voy a descansar un poco Y me voy a tomar mi zumo Si me la cierro Es un poco Raro O no Yo creo que guay Encima me la voy a poner Con un cinturón A mí me gusta Amigas Voy a empezar a hacer la cena Y voy a hacer Tortilla de patata Con calabacín Así la hace el tío de Cristian Y la verdad que está buenísimo Y bueno Lo primero que hago Es partir las patatas Les pongo sal Y las dejo un ratito Para quitar el agua Bueno Estoy siguiendo la receta De Gypsy Chef Que somos súper fan de él Así que os voy a dejar abajo La receta Vale Y nada Pues ahora tengo que partir La cebolla Y lo de típico Vamos a freír las patatas Con el calabacín y la cebolla Y cuando esté hecho Los huevos Y la tortilla Ya digo La receta os la dejo abajo Vale Bueno Para cenar He hecho Morcilla a la plancha Esa es mi madre Lomo Salchichón Bueno salchichón no Fuet Queso Chorizo Un poco de mortadela Ensalada de Ventresca con pimientos Y la tortilla Que no estáis viendo No sé por qué Ahí la estáis viendo Creo que ha quedado guay Así que esta es nuestra cena Que aprovechen Os estoy grabando esto Con el móvil Porque la cámara No sé qué ha pasado Menos mal Que ya tenía grabado el vídeo No me funciona Así que quería despedir este vlog Sé que ha sido una semana Un poco corta A lo mejor Porque como el miércoles El martes No grabé Pero bueno Yo espero que os haya gustado Recordar que hoy Subo a Instagram El sorteo de los 200k Así que si queréis participar Os dejo abajo El link A mi perfil Y que muchísimas gracias Por todo Sé que esta semana A lo mejor está un poco De bajón Me ha agobiado bastante La situación No sé por qué No sé Ha sido un poco extraño Pero bueno Que muchísimas gracias Por verme Por comentarme Por todo De verdad que no sé Cómo agradeceroslo Una de las formas Que me sale Yo creo que es Haciendo sorteos Con cosas Que sé que os pueden gustar Así que eso Que tengáis muy buena semana ¿Vale? Muy buen domingo Que os deseo lo mejor Y que no se os olvide Ponerle Actitud a la vida Actitud a la vida Un besito muy fuerte Amiga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!